Papá, no te voy a decepcionar a ti Nos quedaremos en un mismo sitio al fin Y sacaré las mejores notas Y al fin podré echarme una novia Me quieren, sí, me quieren Este no será como el otro No me iré con los dientes rotos Sonríe, César sonríe Que no noten el miedo Tengo que ser perfecto tú Sonríe, solo sonríe Y ve y hazte con ellos Seré el rey de este infierno Seré el César de aquí, el emperador Seré el César de aquí, el amor señor Todos me miran a mí siempre con temor Porque no saben quién soy, mi verdadero yo No saben cómo viví, lleno de miedo Todos los meses cambiando de colegio Y cuando mi madre murió hace diez años Mi padre me miró y dijo sabio Tú sonríe, César sonríe Que no vean el miedo, ellos no entienden el miedo Tú solo puedes con ellos, tú pones primero Si no eres como eres Y solo haces lo que quieren Porque eso ha de ser tú mismo No es solo una mentira Una chorrada solo apta para chicas Eres un hombre César tienes que ser el más fuerte Si no quieres que te traten de un idiota De un invierno Aprende de estas lecciones de la vida Aprende de todas estas palitas Aprende de esos dientes nuevos que tú tienes Te los hice para que recuerdes Así que tienes que coger al tío más enclenque Y darle una palita que todos la recuerden Para después quedarte con la chica Tener todo aquello que los demás codigen Aunque por dentro anheles otra vida Mucho más simple, sin fachadas y sin piñas Tú no lo entiendes César porque aún eres muy joven Te piensas que eres libre Pero el mundo es uno de cárcel Tú sonríe, César sonríe Que no vean el miedo Tengo que ser perfecto Tú sonríe, César sonríe Que no vean el miedo Debo ser perfecto Tú sonríe, César sonríe Que no noten el miedo Tengo que ser perfecto Tú sonríe, César sonríe Y ve y hazte con ellos ¡Será el rey de ese infierno!